seguimos aquí en el festival de la década por rock and wrestling estamos celebrando estos dos lustros esta historia que ha marcado una gran institución que llamamos precisamente rw rock and wrestling rw una de las notas grandes que no fueron musicales sino que fueron en el ambiente de lucha libre y que ocurre hace poquito en septiembre de 2019 en la conferencia de prensa que tuvimos en el hotel Sheraton de santiago estuvo ember moon estuvo kevin owens y kofi kinson y porque dijo el último kofi kinson porque en el marco de la presentación que hizo wwe en septiembre de 2019 en arena santiago hubo un momento que fue grandioso fue genial después de la entrevista que le hicimos a kofi kinson estaban todos los medios kofi kinson se quedó en el pasillo y nosotros lo abordamos entre comillas le dijimos qué posibilidad de conversar y él nos dice sí por supuesto un ser humano increíble un ser humano destacable estuvimos hablando a alexis sánchez de gana del país de procedencia y de unicep de su trabajo especialmente enfocado en eso pero lo que me ha llamado atención que le gustaba mucho el fútbol le gusta mucho el fútbol y alexis sánchez lo conocí conversamos alexis sánchez y llega un momento en que nos dice saben que me cayeron bien y nos llega el título de campeón original nada de réplica original y me lo entrega yo me lo deposito acá en el hombro este parece bien pesado el título y nos sacamos una foto y él me dice va a ser campeón durante 30 segundos al final nos quedamos sacando fotos fue como un minuto de de que fui campeón de lucha libre después cristian blas aprovechó se sacó la foto y fue campeón también fue una foto inolvidable fue una foto que habla muy bien de kofi kinson de la calidad humana es una de las anécdotas que yo tengo personalmente con rock and wrestling y que me marcó mucho porque finalmente es una adiciente al buen trabajo que uno hace y que nos ha mantenido durante estos 10 años en el streaming en radio en donde sea terminado eso nos dejamos invitados a más saludos a más música más amigos aquí en estos 10 años el festival de la década en rock and wrestling